Mamacita De mi vida, tú que tienes vista buena Agáchate un poquitico para que busque mi prenda Es un alfiler precioso que en venta no tiene precio No lo busque con desprecio, agáchate bien mamita Busque el alfiler, mamá Busque el alfiler, mamá Busque el alfiler, mamá Busque el alfiler, mamá Mamacita de mi vida, tú que tienes vista buena Agáchate un poquitico para que busque mi prenda Es un alfiler precioso que en venta no tiene precio No lo busque con desprecio, agáchate bien mamita Busque el alfiler, mamá Bosque el alfiler Bosque el alfiler Ven míralo allí Bosque el alfiler Agáchate mamita Bosque el alfiler Despacito mamita Bosque el alfiler Agáchate un poquitico más Bosque el alfiler Grande mamita Bosque el alfiler Hay negrita Bosque el alfiler Porque lo negra Bosque el alfiler El alfiler Música 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 Busque el alfiler, busque el alfiler Busque el alfiler, busque el alfiler Busque el alfiler, busque el alfiler Negrita, busque el alfiler Mira, de todo este pacón Busque el alfiler Aquí hay nada que rico Busque el alfiler Ay mamita no Busque el alfiler Ay mamita sí Busque el alfiler Ay negrita no, 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 no